Que bueno es el Señor Y él me deja vivir Que bueno es el Señor Y él me deja vivir Que bueno es el Señor Y él me deja vivir Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Que bueno es el Señor Y él me deja vivir Que bueno es el Señor Y él me deja vivir Que bueno es el Señor Y él me deja vivir Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Que bueno es el Señor Y él me deja vivir Qué bueno es él, Señor Y él me deja vivir Se levantó, se levantó Quedé en la tumba, se levantó Se levantó, se levantó Quedé en la tumba, se levantó Se levantó, se levantó Quedé en la tumba, se levantó Se levantó, se levantó Quedé en la tumba, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó